El pasado día 1 entró en vigor la nueva versión del manual de procedimiento de inspección de las estaciones de ITV, que, además de incluir algunas modificaciones para clarificar determinados procedimientos, trae como principal cambio la eliminación de las restricciones impuestas en el proceso de inspección técnica como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Estas restricciones afectan principalmente a la comprobación del correcto estado del troquelado del bastidor y a la comprobación de la centralita electrónica del vehículo mediante el lector OBD, dos procesos para los que se requerirá el acceso al habitáculo interior del vehículo. El número de bastidor OBIN de un vehículo es una combinación única de 17 dígitos alfanuméricos que identifica los vehículos que se comercializan en Europa de forma exacta sin posibilidad de error. En la ITV, mediante inspección visual del número de bastidor del vehículo se comprueba su existencia, su estado, legible manipulación aparente incompleto y la coincidencia con el número que figura en la documentación. Generalmente en cada vehículo suele ir ubicado en tres lugares. Puede ser grabado en el salpicadero del vehículo y visible a través de la luna delantera, en la placa del fabricante o troquelado sobre el propio chasis del vehículo. Por otro lado, el OBD es un sistema que permite la conexión con un ordenador externo a la centralita electrónica del vehículo. La finalidad de la utilización de este sistema es la de comprobar la no existencia de errores o modificaciones no autorizadas en la centralita electrónica de control del vehículo. Actualmente, en la inspección técnica de vehículos mediante este sistema, se comprueba el sistema de emisiones de los vehículos con niveles Euro 5, Euro 6 y Euro 7.